Hola, muy buen día. Te comparto el Santo Evangelio para este lunes de la décimo cuarta semana del tiempo para el año. Es de San Mateo, el capítulo 9, los versículos 18 al 26. En aquel tiempo se presentó a Jesús, un alto jefe, y postrándose ante él, le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó y esta noticia se divulgó por aquella región. Ten confianza, nos dice también Jesús a nosotros. No te dejes atemorizar, no te dejes aplastar, no pierdas tu alegría. Ten confianza, porque Jesús viene a nosotros. Viene a nosotros a darnos vida. Viene a nosotros para arrancarnos de la oscuridad de nuestros pecados, para arrancarnos de la oscuridad de la muerte. Cuando Jesús llega a la casa de este alto jefe que describe el evangelista San Mateo, se encuentra con los cantos fúnebres, se encuentra con las personas que lloraban, que gritaban. Y Jesús les dice, salgan de aquí, retírense, retírense. La niña no está muerta, sino que duerme. Y a pesar de que se reían de él, Jesús realiza este hermoso milagro. Ten confianza, ten confianza. Acércate a Jesús. Él te dará vida, vida verdadera. Que el Señor nos haga crecer en la fe, para vivir de esta confianza, para acercarnos a él sin miedo, para mirar la realidad también, sin miedo. Y para decir, yo Señor, yo confío en ti. Que Dios nos ayude. Amén.